Amor Pero tú Con la mentira y más Ilusionándome Y no sé por qué Dios era amor Ahora quemarme con tu calor Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Ay, caramba, dime por qué Está matando mi corazón Y duele a ti Y duele a mí Estoy muriendo Amor Si te vas Yo te esperaré Pero llévame Yo sé perdonar Bésame Para olvidarte que No hay otra mujer Que te puede amar Yo quiero amor Para quemarme con tu calor Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Ay, caramba, dime por qué Está matando mi corazón Y duele a ti Y duele a mí Estoy muriendo Pasan los días Pasan los días Pasan los años Pasan las noches Y pasan engaños Me matas dormiendo Extraño el momento de ti Yo quiero amor Yo quiero amor Para quemarme con tu calor Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Ay, caramba, dime por qué Está matando mi corazón Y duele a ti Y duele a mí Estoy muriendo Amor 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 Amor